¿Qué es el planteamiento precipitado? Es un planteamiento, a mi entender, precipitado, que va en la dirección de que las empresas van a tener menos competitividad porque no va a dejar de ser un impuesto a la contratación, no resuelve el problema de la Seguridad Social. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, cuál es la solución que tendríamos que plantear para resolver este problema de financiación de la Seguridad Social, para resolver el problema estructural que tiene el déficit de la financiación de las pensiones en un país en que cada vez la esperanza de vida es más larga y la jubilación prácticamente es entre los 64 y los 67 años, básicamente yo pienso que lo que se tendría que implementar es un objetivo de poder llegar a la contratación de que estén 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Objetivo 22. Quiere decir que tendríamos que incorporar en los próximos años 2 millones y medio más de personas para que cotizan la Seguridad Social. Mientras no tengamos esta ambición o este planteamiento amplio de poner las luces largas y de llegar a esta, yo diría, complicidad tripartita entre sindicatos, empresarios y gobierno, no vamos a resolver este problema. Vamos a poner parches, más parches, impuestos para aquí, impuestos para allá. Y sinceramente, esta no es la solución. No, Bruselas nos ha pedido básicamente dos cuestiones. Una, yo diría la contratación indefinida, o sea, que podamos poner encima de la mesa medidas que vayan en la dirección de eliminar o de rebajar la contratación temporal y incrementar la contratación indefinida, teniendo en cuenta que España tiene una serie de sectores económicos que estructuralmente van a tener que necesitar siempre de la contratación temporal, como es el servicio de los turismos. Pero bueno, aquí estamos. Y después también Europa, o sea, la Comisión de Europa, también nos plantea la posibilidad de mejorar, sí o sí, toda la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Estas son las dos cuestiones fundamentales. Bueno, es que es un impuesto más que no resuelve la papeleta. O sea, es un impuesto más que grava la contratación, que grava la eficiencia empresarial y no resuelve la papeleta. Aquí no podemos estar continuamente incrementando la presión fiscal a los empresarios, a los autónomos, a las start-ups, sin resolver la situación. Y el gobierno, lamentablemente, porque es un gobierno de coalición, en el que está gobernando con un partido respetable, como no podía ser de otra forma, que es Podemos, que plantea, yo diría, medidas que van en la dirección opuesta a lo que necesitamos los empresarios, pues tenía que ser más equilibrado. Nosotros estamos de acuerdo en modernizar la reforma laboral, estamos de acuerdo en intentar buscar más elementos para que la contratación sea más indefinida que temporal, teniendo en cuenta que la temporalidad, por el tipo estructural de economía que tiene España, siempre va a existir. Otro tema muy importante es el tema de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Aquí sí que podemos llegar a acuerdos importantísimos para que no tengamos una población juvenil tan desocupada. Bueno, claro, por los empresarios, o sea, lo que ha de quedar claro, que por los empresarios no va a quedar encima de la mesa ningún, yo diría, ningún abandono de nuestras funciones para que este acuerdo vaya en la buena dirección. Aquí lo fundamental es la flexi-seguridad, es que el empresario pueda, cuando tenga, yo diría, momentos económicos de expansión, puedas controlar o puedas incorporar más recursos humanos a tu compañía, que es la flexi-seguridad, es que tengas elementos encima de la mesa que te permitan contratar cuando tienes unos incrementos de demanda importantes y al mismo tiempo también hay que poner encima de la mesa mecanismos que den seguridad al trabajador para que cuando lleguen las vacas flacas pues no queden desprotegidos. Por lo tanto, hay que buscar este binomio, hay que buscar esta combinación, hay que buscar este equilibrio. Se nos abren estas grandes ventanas de oportunidad como son los fondos Next Generation. Van a venir a España 140.000 millones de euros y aquí también hemos de buscar esta complicidad, hemos de buscar esta estrategia. Yo estoy hablando quizás de lo que nosotros querríamos como empresarios que se pudieran instrumentalizar y poner encima de la mesa, que es este plan de choque, este plan estratégico, tripartito, gobierno, sindicatos, empresarios y trabajadores o sindicatos y patronales para poner en marcha este plan ambicioso de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es verdad que hasta hoy hay muchas incógnitas, muy pocas concreciones, grandes expectativas, pero no se han materializado. Bueno, yo creo que aquí lo que hemos de conseguir es que en Cataluña hay un gobierno de coalición. Es cierto que Esquerra Republicana ya ha hecho declaraciones inequívocas que no va a plantear una decisión unilateral para que exista un proceso de independencia en Cataluña. Bueno, Esquerra ya lo ha dicho públicamente. Yo no voy por la vía unilateral. Esquerra ha creado, de acuerdo con el gobierno, una mesa de diálogo que va a la dirección del entendimiento entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Eso nosotros lo valoramos muy positivamente. ¿Qué hace falta a nuestro entender desde el punto de vista empresarial en Cataluña? Bueno, que este mismo planteamiento de decir no a la unilateralidad también lo pueda plantear su partido socio de coalición, que es un esparcat. Bueno, eso, yo lo que digo, yo no me voy a meter con la Fiscalía de Madrid. Yo lo que digo es que si en Cataluña no tuviéramos el impuesto al patrimonio, prácticamente lucharíamos con las mismas armas que tienen los madrileños. Por esto mismo, yo digo, ¿qué es lo que pedimos los empresarios catalanes? Fumente al trabajo. Que desaparezca, que haya la misma bonificación sobre el impuesto al patrimonio que existe en Madrid, que existe también en Cataluña. Que no deja de ser una cantidad, yo diría, de recursos muy pequeños comparados con un presupuesto de 30.000 millones con un gasto de 30.000 millones de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, pedimos solamente esto. Y en esto también hay que decirle que el gobierno de Esquerra Republicana hasta la fecha ha sido insensible a nuestras pretensiones.